Soy Batman Un momento Diga Si soy Batman ¿Cómo? ¿Que este no es el vídeo de Batman? Mierda Disculpad, he tenido unos pequeños problemas técnicos con el vídeo Bueno La mayoría sabéis que si se han hecho Charlie Estáis aburridos de oírlo Y hace 26 años Allá por las 9 y 20 de la noche Dentro de Una hora más o menos De mi ordenador Me dio por nacer A mí me dio por venir al mundo a tocar los huevos Y aunque la costumbre aquí en mi país En España Que se le hace un regalo al que cumpla los años Pues yo como soy así de su norma Os hago un regalo a vosotros en el canal Así que estad atentos Porque dentro de una orilla habrá algo subido Soy Batman